Color asignado Por lo que sé, ya quedan muy pocos colores, entonces ya estoy más cerca del verde Azul Bueno, este sí he escuchado un poco Con este color, puedes teletransportarte de un lugar a otro Tendrás que realizar una serie de misiones para poder sobrevivir Bueno, este creo que será algo divertido Llévale a tu papá los boletos del avión En un viaje tan importante, se le olvidan Bueno, ya voy A ver, ¿dónde está mi papá? Eh, papá Se te olvidaron los boletos, acá los traigo Hijo, de verdad, me acabas de salvar la vida, pero ¿cómo llegaste tan rápido? Eh, mi mamá me trajo, pero buen viaje, papá, adiós Llévale dinero a tu amigo para cenar con su novia Ay, este güey Si quieres ganar diamantes gratis, pases élites y muchos personajes, ve a link que está en la descripción Eh, hola Carla, eh, Luis, ven, ven ¿Ya llegaste a tu cartera, güey? Eh, no, ¿por? No traes ni un peso, ten, te dejo 500 ¿Es neta? Güey, me salvaste la vida, gracias Salva a tu mamá